Cracks, aquí dentro tengo el uniforme del nuevo equipo con el que jugaremos esta temporada en el Dreamleague Soccer. Estamos en división de élite y es una división... Difícil. Créanme que la mayoría de ustedes eligió este equipo y es... Sí amigos, el Liverpool. ¡Eso sí que es otra onda! Ahora mismo deja tu like si te encanta este equipo y también suscríbete a este canal si te encanta el fútbol. Bienvenidos mis amigos a una nueva temporada que estamos con el Liverpool en el Dreamleague Soccer. Y miren nada más el primer partido con quien jugamos. Contra el Everton. Continuamos mostrándoles el escudo amigos. Tenemos el escudo oficial del Liverpool. Ahí está el uniforme oficial. Tenemos a Virgil van Dijk como capitán porque bueno, en la vida real es capitán van Dijk y en mi juego también lo será. Aquí pueden ver el primer uniforme amigos. Ahí está el uniforme de visitante y el tercer uniforme. También vamos a ver los uniformes del portero local, uniforme del portero visitante. Y también la tercera equipación del portero. Ahora vamos con mi equipo amigos. Como pueden ver ya tengo a Virgil van Dijk como defensor central. También Alexander Arnold. Por ahí me hace falta un Mohamed Salah. Puede ser un Sadio Mane, un Firmino. Pero a ver, toque quien me toque de Liverpool, lo voy a fichar. En eso consiste mis modos carrera en el Dreamleague Soccer. Cuando represento algún equipo y siempre me sale en fichajes jugador en la vida real de ese equipo, siempre lo ficho. Así que de una vez nos vamos a traspasos. Podemos ver que tenemos a Benzema, Cavani, Fekiri. A ver, ni uno me interesa. Pero voy a irme a un ojeador legendario a ver que me ofrecen por ahí. Me dan a Sivera y Paulo Dybala. Uf, la joya Dybala. Puede ser muy buena opción, pero no. Bueno, bueno señores. Vamos a jugar nuestro primer partido en este modo carrera. Bueno, primero no. Ya jugué uno para hacer la prueba. Este sería el partido dos señores contra el Everton. Mira nada más la alineación del Everton. Tiene por ahí a Richarlison, Carver Lubin, pero no tiene a James Rodríguez. Un James Rodríguez que va a enfrentar a su ex equipo. Amigos, bienvenidos a este partidazo contra el Everton. Duelo de la Premier League sería, ¿no? Ahí está mi equipo, amigos. Quiero fichar también a Alisson Becker. Ahí está Iwobi. Oye, tiene buen plantel. Está Gómez de Ocure, Richarlison, Vitolo, Carver Lubin. De verdad que va a ser un partido difícil. Difícil. Va a sacar el córner ahí. Creo que es Jamesito. Mbappé. Sí, amigos. Golazo del comandante. Como siempre en cada temporada, Cristiano Ronaldo dice presente. Ahí está el córner de James. Cabecea creo que Mbappé. No sé, pero Cristiano lo convierte. Lo tiene Koulibaly, amigos. Atención que pasa para De Bruyne. De Bruyne mete un pase perfecto para Neymar. Y va a llegar Neymar. Y va a llegar Neymar. Qué pasecito para Cristiano. Cristiano. No, 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 no. Doblete del comandante. Doblete de Cristiano. Amigos, qué pase de Neymar. El compañerismo en este equipo está brutal. Y golazo de sombrerito. Atentos, amigos. Atentos. Qué buen pase. Y atención. Atención, Kylian. Kylian. Pero, pero. Hat-trick del bicho. Ay, mi madre, el bicho. Ay, el bicho. Atención que lo tiene ahora Koulibaly. Cuidado que va a tocar para Neymar. Neymar toca para el comandante. Y, y. Oye. Es que no lo creo. Póker de Cristiano. Cuatro goles de Cristiano Ronaldo. Qué remate. Y qué golazo. Lo recupera Virgil van Dijk. Lo tiene otra vez Cristiano. Cristiano. Qué lindo pase para Neymar. Ya. Es tu turno, Neymar. Es tu turno, Neymar. 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 Gol. Estamos destrozando, amigos. Al Everton. Me da mucha tristeza, de verdad. Pero son las cosas que suelen pasar en el fútbol. Humillaciones, etc. Miren nada más qué pasecito de Cristiano para Neymar. Y este, que no perdona. Ahí lo tiene Virgil van Dijk. Pase en largo para Cristiano. Cristiano. Uf, uf. Cuidado, cuidado. Cuidado, amigos. Y cuidado. Vamos. Repoker, Cristiano. Repoker. Repoker. Repoker de Cristiano. Cinco goles, amigos. Cristiano Ronaldo hizo cinco goles. No lo puedo creer. Ahí lo tiene otra vez Virgil van Dijk. Que pase. Que pase. Que pase para Neymar. Y atentos. 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 No, 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 no. Estamos humillando al Everton. Es que no tengo palabras. Se los juro que no tengo palabras. Qué corrida de Neymar. Qué pase de Virgil van Dijk. Pero la definición de Neymar. Perfecta. Y, señores, termina este partidazo victoria de Liverpool. Ni siquiera me alcanzan las manos. Siete a cero. La figura del partido del comandante, Cristiano Ronaldo, que anotó cinco. Sí, amigos. Cinco goles. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Y, bueno, como es habitual, nos vamos a traspasos. Tenemos a Bertonghen. Tenemos a Bernardo Silva. Tenemos a Calvert-Lewin. Luego de que le goleamos una pena a su equipo en el anterior partido, pues quiere irse a otro equipo. También tenemos a Dani Carvajal, que me vendría muy bien. Ojo que más adelante haremos un modo carrera con el Real Madrid. Como siempre, intentamos con un ojeador legendario conseguir a Messi y Medan a Sadio Mane. Uf, yo dije, todo jugador que me toque de Liverpool lo voy a fichar. Y, para hacerlo más realista, pues Sadio Mane. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Ah, tengo que despedir a algún jugador. Así que el jugador sacrificado será alguien que no uso mucho, Riyad Marez. Lo lamento mucho, crack, pero te vas. Y ahora sí, Sadio Mane, bienvenido a Liverpool. Bienvenido a tu equipo en la vida real. Ahí está la presentación de este crack, Sadio Mane. Y, bueno, señores, como Sadio Mane se vino a mi equipo, pues va a jugar en reemplazo de Hazard. Sadio Mane, bienvenido. Y, bueno, vámonos a jugar nuestro próximo encuentro con el Athletic de Bilbao. Quiero cambiar uniforme. Ahí está bien. Partido de división de élite. Vamos a jugarlo. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un partido más. Un partido donde hará su debut Sadio Mane, nuestro primer jugador fichado en esta temporada. Ahí pueden ver la alineación. Jugaría en reemplazo de Neymar, pero es que Neymar es inamovible. Atención, toca para Sadio Mane. Mane que lo pierde, señores. ¿Qué pasa, Mane? ¿Qué pasa, Mane? Buena. Bueno, lo recupera, Mane. Pasa para Pjanic. Lo tiene Cristiano. Cristiano para Neymar. Y Neymar. Y Neymar. ¡Sí, amigos! Golazo de Neymar Jr. Que ahí lo celebra con Sadio Mane. Lo celebra con Alexander Arnold. Ahí estaba el crack de... ¿Quién, quién, quién, quién es? Cristiano pasa a Neymar, ¿eh? ¿Cristiano remata? Perdón. Neymar remata y convierte a este gol. Ahí está Cristiano. Neymar. Neymar. ¡Neymar! Gol. Ahí lo tiene Cristianito. Toca atrás para Sadio Mane. Sadio Mane otra vez para Cristiano. Vamos, Cristiano. Qué lindo pase. Vamos, principito. Ahí no. Cristiano. Otra vez Cristiano. Otra vez Cristiano. A ver, con esto Cristiano no sé cuántos goles ya lleva en esta liga. A Cristiano Ronaldo no le queda chica ninguna liga, amigos. Ahí lo tenía Griezmann. Pero Cristiano llega, llega, llega de zurdita. Gol. Victoria de nuestro equipo, amigos. Victoria de Liverpool sobre el Athletic de Bilbao y la figura del partido. Cristiano su Ronaldo. Y bueno, amigos, como es habitual, nos vamos a traspasos para poder ver que tenemos a Lacazette, tenemos a Maguire, uf, tenemos a Artur Melo. Muy buenos jugadores, pero no voy a fichar a ninguno. Como siempre, ahora me voy a ir a Ojedor Legendario para ver a quién tenemos en cartelera Ignacio, Ignacio, Ignacio y Verdong. Amigos, me olvidé mostrarles algo. Me olvidé mostrarles mi grupo de la Global Challenge Cup. Como pueden ver, Liverpool somos líderes ya, aún con cero puntos estamos líderes. También en nuestro grupo está la Fiorentina, está el Stock City y también el Dijon. Un grupo bastante accesible. Pero lo difícil es la Copa Diamante, que jugamos Ronda 1 contra el Chelsea. Tengo miedo, tengo miedo. De momento, como pueden ver, en la división élite estamos líderes con 9 puntos. Y nuestro máximo goleador es Cristiano Ronaldo, que ya tiene 7 goles en solamente 3 partidos. Y obviamente solo lo grabé 2 para este capítulo. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a jugar nuestro primer partido de la Global Challenge Cup contra la Fiorentina. Sean todos ustedes bienvenidos a este primer partido de Champions. Bueno, yo les digo, es como, me entienden ustedes, es como si fuera la Champions League. Ahí está mi nueva alineación, ahí está Hazard, Jadon Sancho, Mbappé, Mane, que lo puse de extremo izquierdo. Y quiero ver a la Fiorentina que tiene a Ribery, tiene a Chiesa, Callejón. Oye, tiene muy buen equipo. Buena, crack. Jadon Sancho. Atención, vamos, Mbappé. Eres un crack. Qué linda. Cristiano. 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 Y atención, atención. Oh, amigos, qué pase de Cristiano para que Sadio Mane convierta su primer gol en este Dream League Soccer. ¿Qué? Vamos, Kieran Mbappé, eres un crack. Qué lindo pase Mbappé para Cristiano. Y atención, ahora sí, Cristiano. Cristiano. Sí, señores, a ver. Cristiano ya dio su asistencia, pues ahora toca que este crack haga su gol. Y así fue, amigos, Cristiano Ronaldo marca el segundo gol de Liverpool y primero en esta Global Challenge Cup en su cuenta personal. Vamos, Virgil van Dijk. Qué bueno eres para cabecear, Virgil. Y llega Cristiano. Llega Cristiano. Sí. 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 No, otra vez el portero. Mira Cristiano. Mira Cristiano. Estaba solito. Solito porque hizo esta jugadita. Solo frente al portero. De verdad, méritos para el portero. Ahí va a sacar el córner Eden Hazard. Está Mbappé. No. ¿Qué hiciste, Mbappé? Qué golazo. Hizo el escorpión, amigos. El escorpión y le sale un épico gol. Ahí lo tiene De Vrij. Toca para Cristiano. Buena Cristiano. Ay, ay, ay. Y otro gol más. Otro gol más de Cristiano, amigos. Ya pone su doblete. Otra jugadita épica. Miren, se da la vueltita. Hace una pirueta. Zurdazo y golazo. Amigos, victoria de Liverpool. Cuatro goles a cero. Y la figura del partido, como siempre. Cristiano Ronaldo. Amigos, contraté un ojeador legendario. Y miren a quienes me ofrecen. A James Madison. Buen jugador de Leicester City. Y también me ofrecen a Philippe Coutinho. Que su mejor momento, de verdad, que lo pasó en el Liverpool. Su mejor momento. Coutinho lo vivió acá, en el Liverpool, señores. Así que, ¿se puede venir? Ah, mi plantilla está llena. Tengo que despedir a otro jugador. Yo creo que vamos a sacrificar a Matuidi, ¿eh? Porque no lo voy a necesitar mucho. Tengo muy buenos mediocampistas. Y aparte que también voy a fichar a este crack de Philippe Coutinho. ¿Dónde está? Aquí está. Coutinho, ahora sí. Véngase a mi equipo. Coutinho vuelve otra vez al Liverpool. Obviamente, a Coutinho le vamos a hacer un espacio por ahí. Va a salir Jadon Sancho y va a ingresar Coutinho. A ver, de verdad, que ver a Coutinho en esta plantilla me trae nostalgias. Y hasta acá este capítulo del Dreamleague Soccer, amigos. Primer capítulo con mi nuevo equipo, el Liverpool. Espero que estén muy contentos. También muchos me pidieron al Manchester United. Muchos me pidieron que eligiera al Chelsea, etc. Pero, de verdad, que el Liverpool lo pidieron mucho. Así que, aquí se los traigo. En este capítulo fichamos a Sadio Mané y Philippe Coutinho. De verdad, estoy muy orgulloso. Estoy muy feliz por esos fichajes. Así que, de aquí en adelante, se vienen mejores fichajes. Se los digo, ¿eh? También vamos a intentar, como siempre, buscar a Messi. Yo me despido. Pero antes les pido que dejen su hermoso like. También que se suscriban a este canal. Es muy, pero muy importante que estén suscritos. Porque traemos videos del FIFA Mobile. Traemos videos del Dreamleague Soccer como este. Traemos videos del PES Mobile. Traemos videos del modo carrera. Traemos videos de retos de fútbol. Etcétera. Ahora sí, sin nada más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao, amigos.